... Sí, me gustaría desde aquí mandar mi más sentido pésame a la familia de Mariona Caldentei, jugadora de la selección y del FC Barcelona, que desgraciadamente su padre falleció ayer por la noche y de momento no está con nosotros, pero sí que me gustaría mandarle en nombre de la federación y de la selección femenina muchísimo ánimo y muchísima fuerza para que supere esos momentos tan duros.